El portavoz del Pentágono estadounidense John Kirby confirmó el miércoles una nueva ayuda militar masiva a Ucrania, autorizada por el presidente Joe Biden. Hoy el presidente anunció y autorizó otra retirada presidencial de asistencia, de seguridad valorada en hasta 800 millones adicionales, diseñada para satisfacer las necesidades urgentes de Ucrania para la lucha de hoy, mientras las fuerzas rusas trasladan el foco de la agresión despiadada ahora al este de Ucrania. Kirby publicó una lista de armamento precisando que este proviene de las reservas de la Armada estadounidense y que está disponible para ser entregado lo antes posible. El portavoz explicó que es la primera vez que la administración de Biden provee artillería a Ucrania, argumentando que la batalla por el Donbass no se parecerá a la de Kiev, ya que las fuerzas rusas están menos dispersas que al inicio de la invasión y porque el terreno ahí es diferente. Se espera que los rusos utilicen tanques y artillería pesada para alcanzar sus objetivos antes de enviar soldados. Las tropas de Rusia están cerca de tomar el control total del puerto estratégico de Mariupol sobre el mar de Azov y puede extender su ofensiva a partir del Mar Negro. Estados Unidos se había mostrado reacio a entregar el equipo pesado a los ucranianos y aportaba solo dispositivos defensivos, alegando que esto solo alimentaría más la tensión entre Washington y Moscú, con el riesgo de que se considerara a los estadounidenses como parte activa en la guerra.